Hola, bienvenidos a Brisa en el Jardín. Hoy les presento un video de plantas que se parecen. Mira, estas son suculentas colgantes y hay unas que son muy muy parecidas, por ejemplo esta, porque a veces uno tiende a confundirlas. Esta es el platanito. Vean, sus hojitas son más alargaditas, pero la confunden mucho con este, que yo la conozco como anzuelo, anzuelo de pescado o tira de anzuelo. Y si se fijan, son parecidas sus hojitas, pero estas son más cortitas y como más dobladitas. Miren, aquí se las pongo juntas. ¿Si ven la diferencia de tamaño de la hojita? Se parecen mucho y mucha gente las confunde, pero no es la misma. Esta es diferente. Muy parecida, pero diferente. Tiene tanto en el color, porque este es un poquito como más, como verde azulado. Y este es como verde más clarito. Entonces esas son de las que mucha gente las confunde. Y esta es el cenecio, ¿se me hace que es cenecio? Este, tira de este, tira de, ay, se me fue el nombre. Delfín, tira de delfín. Ay, mira, cuando están cortas y cuando están chiquitas, todavía no tienen bien formado su delfín, por ejemplo esta. Entonces tienden, de repente cuando la ven, la tienden a confundir con esta, con el anzuelo. Vean, porque no está muy definido el delfín todavía cuando está chiquita la hoja. Pero obviamente ya después que toma su forma de delfín, ya ven que es otra, que no es la misma. Aquí las corté y las dejé aquí. Y como no estaban acostumbradas, están en el sol, están un poquito deshidratadas, pero ya las voy a trasplantar. Pero vean, obviamente ya cuando las ven así, que si son delfines, ya ven que no es el mismo. Pero como les digo, cuando no está bien desarrollado todavía el delfín, que no está bien formadito todavía, que están chiquitas las hojas, sí se puede confundir fácilmente con este otro. O sea que ya van tres que tienen un cierto parecido. Este, el rosario, no es tan parecido con, no con esos, pero sí con estos. Por ejemplo, está la, esta, esta, estas las confunden mucho. Por ejemplo, este es el rosario. O le dicen también tira de, este, collar de perlas. Entonces, ese lo confunden mucho con este. Al menos yo también lo confundía, porque esta, cuando están chiquitas las hojitas, están como redonditas, nada más que tienen un poquito el piquito así más marcado que, que los corazones, que la de, digo, que las, que la tira de, de, de rosario, que el rosario está, está menos marcado el piquito. Pero si los ves de repente, la gente, mucha gente los confunde. Pero este yo lo conozco como, como tira de lágrimas de bebé. Así la conozco yo como lágrimas de bebé. Vean, esta está bien deshidratada, porque estaba colgando en la maceta y no me di cuenta que no, no estaba tocando la tierra y entonces ya está bien deshidratada, pero pues ahorita la, la vamos a hidratar. Pero si se fijan, si los ven de repente como este que está más hidratadito y los ves juntos, se pueden confundir. La única diferencia es esta, que tiene un poquito más ovalada la, la, la ruedita y, y más picudita. Y este también lo confunden con este, que esta es la tira de sandía. La tira de sandía también es parecida en lo que se diferencian un poquito. Es en que esta tiene como, como, como rayitas, así como la sandía, si se, si se fijan, vean. Pero la forma es muy parecida a la de lo, a la de lágrimas de bebé. Nada más que las lágrimas de bebé no tienen las, las rayitas esas que, que, que hacen que esta parezca una pequeña sandía. Pero si las ven de repente, lo pasa lo mismo, las tienden a confundirlas. Mucha gente piensa que es la misma, pero no es la misma, es diferente. Así que, pues nomás era un video cortito. Les quería mostrar que yo, al menos yo, personalmente confundía mucho, este, estas, estas plantas colgantes, estas suculentas colgantes. Y, este, y más cuando no están muy hidratadas, como que no es tan evidente su forma. Entonces, este, ya cuando están bien hidratadas, pues ya ves que no, que no es la misma. Y, y, y mirando la detalle, ya cuando empiezas a conocer las plantas, te das cuenta de que, pues, que no es la misma. Porque, de hecho, a mí una me la vendieron que era tira de sandía, si no era, era lágrima de bebé. Cuando yo no las conocía. Pero, este, pero ya cuando, con el tiempo uno va empezando a conocerlas, y ya se da cuenta que, que son diferentes, aunque, aunque tenga cierto parecido. Bueno, yo me despido. Era un video cortito. Gracias por ver. Denle like si les gustó. Compartan, comenten. Suscríbanse si no están suscritos. Y yo los veo en otro video. Que pasen un excelente día. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!